Ya el día de hoy, ¿verdad? Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, pero muchos lo conocemos más como Domingo de Resurrección. Hemos terminado esta Semana Santa de este año. Hemos estado acompañando, ¿verdad? Día tras día, transmisiones. Y hoy, pues, en este Domingo de la Resurrección, pues, los invito a que nos pongamos en la disposición. Abramos nuestro corazón para escuchar las lecturas del día de hoy. El Evangelio, sobre todo, ¿verdad? Van a buscar a Jesús, no lo encuentran. Ha resucitado. Gracias a todos ustedes por estos momentos que compartimos. Compartimos. Cristo está vivo. Cristo está en tu corazón. Cristo está en tu hogar. ¿Verdad? Vayan siguiendo los enlaces que se les ponen, ¿verdad? Sigamos acompañando estos momentos. Y hoy, pues, Domingo, hay que estar alegres, hay que estar contentos, hay que estar de fiesta. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Hola, niños. Buenos días a todos ustedes. En nuestra página web, podrás imprimir la hoja para trabajar esta bonita actividad. ¿Sí? Aquí te voy a poner el link para que puedas descargar esta hoja. Una vez que la hayas impreso, ¿sí? De una cartulina, ¿sí? Usando pegamento, vamos aquí y podemos pegar la hoja para que quede más gruesa, ¿sí? La actividad final que vamos a realizar es este Jesús. Queremos que ya que conociste a Jesús ahí en la revista Alma, pues ahora lo tengas ahí en tu buró, en tu camita, en tu mesita de noche, para que puedas rezar de todos los días, platicar con él. En México, en Estados Unidos, se le llama a Papercraft a esta técnica que vamos a usar. En español, pues, sería cortar, pegar y doblar. ¿Sí? Pues entonces, ya que imprimiste nuestra hoja, que la tienes, ahora lo que tenemos que hacer es recortarla. ¿Qué vamos a recortar? ¿Sí? Necesitamos recortar tres partes. La parte del cuerpo, ¿sí? La parte de la cabeza y la parte de los brazos, ¿sí? Te voy a indicar una vez que hagamos los cortes, lo puedes hacer con una tijera preferentemente o podemos utilizar una navaja o un cúter para hacer el corte más fino, pero solo si te ayuda tu papá o tu mamá. Muy bien, pues ya que hicimos los cortes, te los muestro. ¿Sí? Aquí tenemos el cuerpo, la cabeza y las manos las vamos a cortar de esta forma, ¿sí? Si ves, tiene una pequeña línea para que nos permita doblarla, para que quede de los dos lados. Esta sería la primera parte que vamos a realizar. Por la parte de atrás le vamos a poner pegamento. Hay que tener cuidado en esta última parte no pegarla. Esta que está aquí porque esta no necesitamos que se pegue. Entonces vamos a utilizar esta área. Ya le pusimos pegamento y sobre la línea vamos a doblar, la doblamos y nos debe de quedar así. Como ves, de los dos lados tenemos la misma pieza. Una vez que ya está pegado, vamos a cortar todo su contorno. Es muy importante la parte que te comentaba de este lado. Aquí vamos, ¿sí? La voy a poner hacia arriba, aquí está la manita. Vamos a hacer un pequeño corte de esta forma. Ahí donde está marcada la punta, vamos a cortar así y luego le vamos a subir un poquito. Igual la volteamos y hacemos lo mismo del otro lado, un pequeño cortecito y hacia arriba. ¿Por qué necesitamos? Cuando insertemos en esta parte, vamos a insertar el brazo. Entonces es importante que esta la podamos despegar de esta manera. Ahora lo que sigue con las dos partes de la cabeza y el cuerpo es que marquemos las líneas que tienen. Estas líneas punteadas en esta técnica tienen un significado. Las líneas punteadas se doblan. En el caso de cuando es puro puntito, lo vamos a doblar hacia adentro formando lo que es una montaña. Y en los pies, que es punto y guión, que no se alcanza a distinguir bien, ahí vamos a hacer un doblez de valle, es decir, lo vamos a doblar hacia el lado de adentro. Ahorita les voy a indicar. Es muy importante para marcar no agarrar y tratar de doblarlos así, también lo podemos hacer. Pero una técnica es que con una regla, vayamos poniéndolo sobre la pieza aquí. Y con una pluma que ya no marque, que no tenga tinta, preferentemente de cualquier tipo, puede ser una de estas muy conocidas, vamos a pasar fuertemente aquí el guión y no se va a romper y ya queda marcado el doble. Aquí yo ya lo realicé. Entonces si ves, te voy a mostrar aquí la facilidad con la que yo lo puedo doblar. Si no lo hubiera hecho, pues esto realmente va a ser un poco más complicado. Entonces lo hacemos tanto con el cuerpo como con la cabecita. En el cuerpo, ahora lo que vamos a hacer es abrir estas marcas que tenemos aquí. Para esto sí necesitamos una navaja, un cuchillo para poder hacer esta parte. Te pido por favor que lo hagas con mucho cuidado o que le pidas a tu papá o a tu mamá que haga este pequeño corte. Lo hacemos y cuando queda debemos de poder pasar la navaja. Que quede abierto porque por ahí vamos a pasar ¿qué cosa? Pues vamos a pasar la puntita del brazo para conectar. Ahora entonces vamos a conectar los brazos antes de cerrar la parte del cuerpo. Como te había comentado, en esta debíamos de haber dejado la parte sin pegar para que podamos abrirla. Entonces aquí hay que tener cuidado dos cosas. Una, el lado de afuera y el otro la manita, que el dedito esté para arriba como el like. No lo vayamos a poner al revés, hay que tener mucho cuidado amigos. Entonces introducimos con cuidado aquí donde hicimos el corte, nos va a quedar en esta parte. Y ahora tenemos por la parte de adentro, vamos a abrir, a ponerle pegamento de este lado y del lado de afuera. Y vamos a abrir las pestañas de esta forma para que queden bien pegadas. Aquí va el pegamento, le detenemos tantito aquí, hacemos esto, vamos a hacer lo mismo con el otro bracito para introducirlo aquí y tener ya los brazos antes de cerrar el cuerpo. Entonces ahora nos sigue la parte donde debemos empezar a cerrar el cuerpo. Por donde empezamos, todos estos puntitos nos indican que ahí va pegamento, son las pestañas. Vamos a empezar por la vertical que tiene el cuerpo. Lo vamos a cerrar de esta manera, así. Vamos a ponerle pegamento en este. Y más o menos con un minuto vamos a tener bien pegada la pieza. También vamos a hacer lo mismo con la cabeza. La pieza por la que debemos de empezar, debe de ser la que cierra el cubo, la que cierra el cubo, ¿no? Estoy buscando la mejor forma. Entonces en esta tendríamos que poner un poco de pegamento y cerrar el cubo. Y digo, nos permite al no haber cerrado las tapas, nos permite poderlo detener por adentro y por afuera durante un minuto, treinta segundos o dos minutos. Ya que pegó bien, que dejamos un par de minutos o cinco minutos, que se llara bien, vamos a cerrar las dos partes, la parte de arriba y la tapa. Podríamos empezar primero con la parte de abajo, con la tapa. Aquí donde está nuestro club de niños misioneros, nuestro bonito logo. Porque este si ves tiene una contratapa. Entonces le podemos poner pegamento a estas dos, apoyándonos con el dedo. Ya nomás lo detengo. Lo puedo poner sobre la mesa, para entonces proceder a ponerle a los tres de arriba, para cerrar la parte de arriba. Y aquí, pues puedo detenerlo durante un ratito. Podemos usar también aquí nuestro lapicero, nuestro portalápiz. Y así lo podemos dejar un ratito. Lo mismo podemos hacer con la cabeza. Vamos a empezar con la parte de arriba, la que tiene la contratapa, la pestaña de la contratapa. Igualmente podemos ponerle un contrapeso, como las tijeras. Este es más tijero. Y ahí dejarlos un rato para que se pegue. Pues mira, ya tenemos aquí nuestras piezas terminadas. El cuerpo con sus bracitos. Esto lo podemos doblar un poquito hacia adelante si queremos. Y la cabeza. Ya solamente nos falta ponerle pegamento en esta parte. Esta es la barbilla. Y ponerla de esta forma. Y tendríamos a nuestro Jesús. Para que todas las noches puedas rezarle y dirigirte a él.